Damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este grandioso juego el cual es Heroic Nightmares Que en español sería Pequeñas Pesadillas Y no sé si recuerdan chicos pero fue aquí donde nos habíamos quedado De hecho si no mal recuerdo nos había matado esa mujer Así que hay que pasarnos con mucho cuidado por acá Eso es vamos a seguir avanzando Lo que me gusta de este juego y que nunca me cansaré de decirlo Y lo que me gusta y me agrada de varios juegos es la música y los gráficos En este caso la música, los gráficos, el diseño, los colores O sea vaya tanto este como el de Alicia en el país de las maravillas Me han fascinado chicos, me han fascinado Y más porque Alicia no es el típico juego que todos esperaban Es un poco más sangriento, es una historia nueva Y estoy aquí checando, ok ya Es que yo decía ok hay que romper eso pero falta algo Ahí está Creo que ya no está, tampoco me quiero arriesgar tanto Creo que no está, vamos a correr, vamos a correr Espérenme, espérenme, espérenme Porque aquí vi una de estas muñequitas Que de hecho chicos no sé si ustedes recuerden todos los gameplays Pero hubo partes donde me saltaba esas muñecas O sea no las rompía, se me pasaba No me pregunten por qué pero se me pasaba En fin, ahora sí vamos a seguir Ay que estoy siendo torpe Vamos a seguir avanzando Y vamos a empezar a obviamente bajar Pero para bajar más rápido De que no aviento la llave Otra vez la voy a agarrar y la voy a aventar Ay que pedo, ah ya Yo dije no la puedo agarrar, que pedo Ya es que no la quise aventar por miedo a que se escuche Y venga Me sorprende Bastante que ya no esté la chica Pero bueno, en fin Vamos a seguir avanzando Uy, que coño, que coño, que coño Corre, 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 corre Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre Que no nos alcance, que no nos alcance Pequeña Six Perfecto Eh, que hubo, que hubo, fantasmita Ya no pudiste alcanzarme O qué rollo Ah no, de hecho no es fantasma chicos Porque está viva Pero tiene como que poderes, eh Bueno, este Y es que se me afigura mucho a una geisha O sea, está muy bonita esta mujer Bueno Se ve Es que Hablando de geisha Tengo un libro Que se llama Memorias de una geisha Y la puerta está muy bonita Pero bueno, vamos a seguir avanzando Y no me pregunten Qué tengo que hacer aquí Porque no sé Ni yo mismo O sea, nada más estoy dando vueltas Me pregunto Qué tengo que hacer O sea, ok Mmm Qué tengo que hacer Ok, ok, ok Por acá, ok Vio que ahí hay un ojo Entonces espero que ese Ojo no se abra y me mate Ok, por acá no Hay una puerta Eso que estoy buscando Oh, ok Acá hay una puerta Según Sí, no Sí Sí, 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 sí Mmm ¿Y ya? Ya eso es todo ¿Esto qué es? Déjenme ver ¿Qué es esto? No hay nada Ah, ok Esperen, esperen Creo que tengo que irme Por acá, ¿no? Sí, no Mmm ¿Qué tengo que hacer? Mmm Estoy intentando abrir Este closet Pero no se abre No se abre Ábrete Pero qué rayos ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Es que a ver Intento abrir este cajón No se puede Mmm Bueno, chicos Ya después de un tiempo Ya agarré ese espejo Porque Chicos Me tardé mucho Para captar Que era ese espejo Porque tuve que Pensar Y meditar Y ver a mi alrededor Que Todos los espejos Estaban rotos Menos Entonces De algo Me ha de servir Este Que no estaba roto Corre, corre, corre Supongo que tengo que caminar A la luz Dios Dios Muere Eso Rápido 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 Coño Agarra ese espejo Vamos 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 Este tipo de escena No me agrada tanto Porque nunca sabes de dónde te va a salir El monstruo En este caso no es tanto un monstruo Es una mujer Que me quiere ver muerto Pero no es un monstruo O sea, no está tan feo como un monstruo Vaya Dios, acércate, acércate Ya te tengo aquí, eh Tengo una mira, acércate Epa, epa, epa Eso, muérete Se está muriendo el monstruo Párate, Six, párate, coño Párate, 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 párate Corre, 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 corre Eso ¿Dónde estás, monstruo? ¿Dónde estás, monstruo? Ven para acá, monstruito Ven para acá, perro Perrito, perrito Perrito, perrito, perrito Ah, muérete, no No, no, coño Pero qué Todo por estar ahí jugando Muy machito, ¿no? De, perrito Ay, Dios No, no es una mascota No viene como una mascota Ok Espero, espero que no me tarde tanto Porque siento y presiento Que me voy a tardar mucho aquí Y no quiero En fin Vamos, esta es nuestra segunda ronda Ya sabemos que es lo que tenemos que hacer Ahora sí no me tarde tanto Porque es en Chinga que teníamos que agarrar el espejo Y venirnos para acá Y ya va a empezar a atacar A ver, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven con Ven con tu Six Eso es Eso Six Uno Monstruo Cero En esta ronda Porque en la otra No hay monstruo Ok Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no te voy a decir que vengas Porque luego te enojas Epa Dos Six Dos Y Este Enemigo Cero Corre, corre Six Corre, corre Dios Tengo miedo Tengo miedo Chicos No quiero morir Ven para acá Ven para acá Ven para acá Deja de dar vueltas Muere Sí Eso Agarra el espejo Agarra el espejo Carajo Agarra el espejo Una última ronda Me parece Una última ronda No puede ser No puede ser Venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios 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 Me voy a agarrar por atrás Venga 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 Muere Ay Sí Perfecto Pensé Pensé Por unos cuantos segundos Que iba a morir Pero ¿Qué pasa? Otro ataque Otro ataque Sí Perfecto Chicos Venga Ya date por vencida Por el amor de Dios Date por vencida Yo tengo miedo No quiero perder Ya avancé mucho Como para repetir ¿Qué pedo? ¿Morí? No mamen ¿Morí? No Creo que no ¿Sí? Oh La musiquita Ok Tengo Un poco De miedo Porque ¿Qué pasa Six? Ok Ya se debilitó Cañón Six Y la mujer Está ahí Y no sé Tengo miedo De que Haya Pasado tanto Para nada O sea De que Llegué Y me pesqué Ya condeno Tengo miedo Tengo un poquito De miedo Pero veamos ¿Qué pasa? A ver Creo que tiene hambre También Oh 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 La mató Ganamos Chicos Ganamos La mató Por fin Eso Muere Muere Te lo merecías Oh Qué épico Chicos Oh El poder Que tenía Ese Ese ser Ahora ya Lo tengo yo Vaya Qué épico Qué épico Se ve Veamos Veamos Qué pasa Veamos Qué pasa Es que debe De ser un Finale Súper Épico Porque Si me hicieron Enfrentar A tantos Monstruos Supongo Yo Que Ahora debe De ser Al revés No O sea Yo matara A los Monstruos Pero bueno A ver Vamos a ver Qué Finale Nos espera Ok Esta cosa Sigue En negro Ya empieza A parpadear Ya me empiezo A ver Ahí estoy Ahí estoy Perfecto Oh Se abre Chicos Tengo Un poco De miedo Porque no sé Si Six Con ese poder Los mate O me maten Ellos a mí Pero yo creo Que los voy a matar No Voy a hablar Tanto No voy a hablar Tanto Y veamos Qué pasa Me dio una torcedura De cuello Me torció el cuellito Muérete Zancudo Me querías tragar No Jate Ahora es hora De que mueras Este también Muérete Bye Oh Qué bonito Muere Es más Hasta voy a caminar Más despacio Para disfrutar Este momento Oh Aquí están los que me Toma Qué hubo Qué hubo Uy Ya no me pueden comer Qué pasó Con más fuerza Con más fuerza Sí se puede Sí se puede Es más Avientense todos Si quieren Juego contra todos Sin mover Ni un dedo Eh No mames Qué épico Lo siento Por las groserías Pero está súper épico Esto chicos Lo deben Lo que quieren Esto está Muy pasado Muy 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 Pasado Está muy crack Esto Wow Ya ¿Y qué acaba? No Se tiene que abrir Esta cosa A huevo Por dios Me está deslumbrando Mis ojitos Después de tanta Oscuridad Después de tanta Oscuridad Estoy viendo Una luz Dicen que no hay Que ir a la luz Porque es morir Pero en este caso Es vivir Tuve como presionara Varios años Hasta que por fin Escape Así no Eso diría Six Entiendo Eso es ¿Y ya? Ya eso es todo ¿O qué? Ah Sale una de esas cositas Chiquitas Qué bonito se ve Vamos amiguito Vamos Huye conmigo No te quedes ahí Viendo como güey Huye conmigo amiguito Y creo que no va a venir Ahí se va a quedar Bueno En fin Yo hice todo Yo hice todo Para que viniera Y Supongo yo Que van a seguir Sí A huevo Tenían que seguir Los créditos Vamos a cortar aquí Y Esto ya está De final Chicos Según aquí Ya six Sale Y esto Ya está De final Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden suscribirse Y gracias Por haber jugado Conmigo también Recuerden suscribirse Compartir este video Con todos sus amigos Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye bye Dios quiero